No te pierdas hoy, el próximo episodio de Por Mi Hijo. Este señor en el diario, un traficante de drogas. Y es el padre de esta señorita. Dime lo que sabes y terminaré esta tortura. Han difamado a tu padre, no es verdad. Ya lo verás, le enviaremos su nombre. Bajri, humán. Un nuevo episodio de Por Mi Hijo. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!